Hola que tal, buenos días, como se encuentran en casita, bienvenidos nuevamente a una clase mas Hoy vamos a hacer pan, vamos a hacer panes, vamos a hacer pan blanco y vamos a hacer pan integral Vamos a trabajar con las dos estructuras al mismo tiempo Debemos entender cuando hacemos panadería que hay dos trucos o hay dos secretos que debemos entender a la hora de hacer pan Cuáles son ellos, uno es el desarrollo del gluten, vamos a llegar a lo que se llama punto de tela o punto de membrana Y el otro es la cantidad de hidratación que tenga un pan, voy a poner a trabajar y vamos a ir platicando Va a estar un poquito ligera la clase el día de hoy, pero con bastantes situaciones Bueno, aquí que tenemos, voy a preparar la masa de mi pan integral Como ya lo hemos checado en el recetario, tenemos ya las harinas mezcladas Aquí ya tengo mi harina integral, tengo mi harina blanca, tengo ya todos mis elementos prácticamente leche en polvo Lo único que no tengo aquí, recuerden es la sal ni la materia grasa, mi mantequilla La tengo aparte porque ahorita les voy a explicar por qué Entonces tengo esto aquí, que es lo que voy a utilizar en este momento Tengo mi leche, tengo un poquito de leche tibia, está aproximadamente a unos 28, 30, 32 grados como tope máximo Entonces voy a trabajar dos estructuras, por un lado voy a estar trabajando con mi batidora Y por el otro lado voy a estar trabajando con un bowl, lo voy a realizar a mano para poder ir trabajando con nuestro producto Entonces vamos a tener este lado aquí y de este lado voy a tener ya lo mismo Para mi pan blanco voy a tener leche, voy a tener mi leche en polvo, lo mismo, es la misma historia Vamos a tener por otro lado nuestra sal y nuestra mantequilla para poder trabajar y poder estar estabilizando nuestro producto el día de hoy Voy a empezar con esta que es a mano, para que vayamos trabajando Voy a poner primeramente la leche, vamos a poner un poquitín de leche aquí Y vamos a poder ir integrando de manera correcta el producto Vamos a poner esto aquí Tengo una palita de madera porque siempre trabajo con palitas de madera Porque no me gusta ensuciar de más Entonces voy a trabajar, aquí ya tenemos levadura Ya tenemos prácticamente todo, reitero, lo único que no voy a tener yo aquí Es simple y llanamente mi materia grasa y mi sal Entonces ese es el detalle que yo voy a estar cuidando Bueno, de este lado a la batidora le ponemos importante tener nuestro, lo voy a poner de ladito Nuestro gancho para masa, vamos a subir nuestra batidora para poder ir integrando Para poder ir trabajando nuestro producto el día de hoy Sale, vamos a ponerla, misma historia Vamos a poner un poquito de leche Y vamos a empezar a trabajar Ok, ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de líquido que debemos poner en nuestro producto? Bueno, cada harina tiene una capacidad de absorción de líquido muy diferente Entonces en base a ello vamos a ir trabajando Estoy utilizando una harina de fuerza Las harinas de fuerza son aquellas que tienen una capacidad de absorción de líquido más amplia que otras harinas Perdón, si lo traducimos en marcas Podemos hablar por ejemplo de Opa de Plata, de Grupo Elizondo Es una marca que yo uso generalmente Porque me gusta mucho la estructura Ahora bien, hablemos del gluten y los mitos del gluten Se piensa que toda proteína en la harina es gluten Y que todo gluten es proteína, ¿no es cierto? Vamos a ir modulando nuestra cantidad de líquido en base a la proteína que pueda tener nuestra masa Dependiendo del tipo de harina es la cantidad que vamos a usar Realmente no hay una cantidad exacta de líquido Lo vamos a tener que ir viendo según la masa vaya absorbiendo el líquido Aquí ya estoy integrando un poctín Ya estoy mezclando Y voy a proceder A añadir mi huevo Una vez vamos a añadir nuestro huevito Para poder ir trabajando Ya voy a integrar Todo aquí integrando Recordemos que el huevo aporta humedad relativa No aporta hidratación No es un líquido como tal Si lo queremos ver en este sentido Entonces vamos a ir añadiendo Poco a poco Cuando ustedes añaden el huevo Se van a dar cuenta que se vuelve ciclosa la masa Esto es como les comentaba Un efecto que tiene el huevo dentro de las masas Pero reitero Esto es simple y llanamente humedad relativa No es hidratación como tal En una masa Todos voy a trabajar aquí Vamos a dejar que empiece a coger Mayor estabilidad nuestro producto ¿Vale? De este lado podemos ver A la masita le vamos a añadir Un poquito más de Leche Para que empiece a Trabajar Empiece a integrar Integrando Estabilizando Con un poquito más Voy a añadirle El huevito Reitero Esta agua Perdón Esta leche Este líquido Es tibio Está como en unos 30 grados 28 grados Aproximadamente Solo le diría unos golpecitos De 12 segundos Y luego uno de 4 microondas Fue más que suficiente Y con eso ya queda Mi estructura Base Vamos a empezar a trabajarlo Voy a añadir aquí un poquito más De leche Aquí es conforme lo va pidiendo la masa Vamos a irlo trabajando Lo que vamos a hacer primero Es desarrollar el punto de tela Punto de membrana Y posteriormente Voy a añadir Mi mantequilla Mi materia grasa Ok Vamos a parar aquí un segundito Para que pueda yo añadir El huevo Aquí ya tengo un poquito más de leche Esta temperatura ambiente Está haciendo Mucho frío Estamos en una Temperatura Oscilante De aproximadamente Unos 34 o 38 grados Aquí adentro Más o menos La temperatura que tenemos Aquí adentro Entonces ya puse esto Con una palita Con cuidado Vamos a ir bajando Los laterales Recuerden que esta es Mi masita integral Y voy a empezar A Ir trabajando Voy a subir A velocidad 4 En este momento Para continuar El trabajo de mi masa Mientras yo Lo hago a mano Aquí afuera Ya que mi masa Tiene Esta textura Una textura Un tanto Rincuosa Un tanto pegatosa Voy a bajar A la mesa Para continuar Trabajando Vamos a continuar Trabajando Nuestro producto Para poder Darle Un poquito más De estructura Más de fuerza Al producto Y desarrollar Punto de tela Ahorita les voy a enseñar Que es el punto de tela Y porque es importante Que lo tengamos Como tal Es uno de los secretos Casi alquímicos Que pueden tener ustedes Dentro de la panadería Porque mientras mayor cantidad De hidratación En una masa Mejor estructura Vamos a tener En nuestro producto Vamos a irnos Trabajando Sin ningún tipo De problemas Elisa Que tal Como te encuentras La harina De fuerza Son aquellas Harinas Que tienen Contenido de proteína De aproximadamente 12.8% A 13 Yo recomiendo Estas Ya que Tienen La propiedad De ser más flexibles Y obtener Mayor hidratación Dentro de la masa Pero ustedes Pueden utilizar La que tengan En casita No hay ningún problema Puede ser La Tres Estrellas Puede ser Por ejemplo La San Blas De San Antonio Cualquiera de ellas Funciona Sin ningún problema La que estoy ocupando El día de hoy Es de la marca Hoja de Plata De grupo El Sombo Podemos usar Harina normal La que tengamos en casita Funciona Sin ningún tipo De problemas Nos va a funcionar A las mil maravillas Para poder ir trabajando Voy a ir haciendo esto Simple y llanamente Para ir integrando Cada uno De los componentes De mi mezcla Eh Que tal Gabriela Saludos a Jalapa Como te encuentras Te voy a decir honesto No La levadura No se puede sustituir Como tal Si tuvieras una masa madre Que nosotros denominamos Mamba Si se puede Pero como tal No Si nosotros Tenemos Bicarbonato Royal No vamos a obtener El mismo efecto No va a ser Lo mismo Por lo tanto Mi recomendación Es que Si lo haga Porzosamente Con levadura La harina No hay problema Puede ser Sanamblada San Antonio La que podemos Consiguir En un Ox En un 7-Eleven Funciona Las mil maravillas Vamos a ir Vamos a ir trabajando Vamos a ir Estabilizando También Otra Otra manera En la que nosotros Podemos Ir trabajando La masa Es con ayuda De los nudillos Y como si estuviéramos Trabajando De esta manera Ojo Mis nudillos No están llegando A la mesa Si nosotros Trabajamos Con los nudillos En la mesa Se van a lastimar Es adorazona Sobre la masa En la parte superficial Si nos damos cuenta La masa Nuestra masa Está grumosa Si alcanzamos A notarlo Cuando se mueve Se pasa esto Tiene esta estructura Sin embargo Conforme la vamos Trabajando Y conforme Va tomando líquido Empieza a cambiar La estructura De la misma Vamos a ir trabajando Vamos a ir cambiando Los métodos De trabajo Para poder Ir desarrollando El producto Vamos a buscar La elasticidad En la masa Lo que va a ayudar A que retenga Mayor cantidad De gas carbónico Es lo que requerimos Las levaduras Sin nombre técnico Es sacaronices Seriviciae Significa Que consumen Azúcares Generan gas carbónico Y alcohol etírico Entonces ¿Por qué es importante Desarrollar el gluten? Fácil Si nosotros Desarrollamos gluten Volvemos elástica La masa Lo que va a hacer Que pueda Coger Mayor cantidad De aire Y quede Con alveolo Más bonito Mari Vas a sustituir La masa madre Generalmente Cuando yo trabajo Masas madres Mi parámetro En relación A la harina Es de un 20 A un 30% Significa Si tengo 100 gramos De harina En una receta Voy a ponerle Entre 20 Mínimo Máximo 30 gramos De masa Madre Elisa No La de Globo No Porque vas a montar Las varillas Tiene que estar Forosamente El gancho O colita de marrano Le dicen Generalmente Por ahí Había otro comentario De quienes No pueden Noe Recomendaciones Número 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 Eliminar La leche Puede ser Únicamente Agua También puede ser Leche de soya Puede ser leche De coco De almendras De arrellanas De arroz No me acuerdo Que otro tipo De leche Que hay en el mercado Pero cualquiera De estas leches Te funciona Sin ningún problema La mantequilla La puedes sustituir ¿Sabes por qué? Por aceite de coco Funciona muy bien Puedes utilizarlo Sin ningún tipo De problema Caso contrario Puedes utilizar Margarina O manteca vegetal Te funciona Sin ningún tipo De problema Huevo Elimina el huevo Así de sencillo No te preocupes Esta es una masa Que estamos enriqueciendo Pero Sin ningún problema Ustedes en casita Le pueden eliminar Todos estos elementos No pasa nada La masa madre Ya lo habíamos comentado Mari Perfectísimo Elisa Lo que te comentaba Lo del globo No lo hagas Vas a romper tu globo Creo Yo he roto Y quemado Muchas batidoras Entonces no va a hacerlo Es triste Cuando eso pasa Aquí lo que estoy haciendo Es algo que se llama Método francés Tomamos la masa Muchas veces Pensamos que es Azotarla No No es eso Es tomar la masa Estirarla Envolverla Y cogerla Por un lateral Es lo que vamos a hacer Para ir estabilizando Nuestra masita Voy a subir A mi batidora La verdad Esperaba que fuera Más rápida La batidora Que yo Pero vamos a ver Un poquito Más Igual Igual Tendeno Tendeno Sordo Si quieren Trigo Ya dependerá mucho De cada uno de ustedes En casita Igual Puedan poner Tato seco Almendra Nueves Piñones Si se dan cuenta Está cambiando La estructura De mi masa Es diferente Ah Dice así Perdón Si Si Claro Por supuesto Pueden utilizarla Pensé que eran las del globo De la batidora No Si Claro Que si Pero si Sin problemas Pero para todos Si En casita Si quieren Usar su batidora Que sea El El gancho No Piensen Usar el globo O la paleta Porque pueden quemar La batidora O pueden romper El globo Cualquiera De los Ten cuidado Por eso Aquí estoy haciendo El método Francés Porque Como además Está suave Solita La gravedad Me está ayudando Y ya no es Tan necesario Que yo Esté batallando Tanto Mi masa Se dan cuenta Que está cambiando La estructura De mi masa Ok Vamos a tocar La masa Es una masa suave Presenta resistencia Como si Yo tocara Esta parte De mi mano Lo que voy a hacer Es que esté Ligeramente Más suave Y sea más En esta parte En este sentido Debe estar un poquito Más ligera Le voy a poner un poquito Más de leche Es poquito Le habré echado Tres pizzeradas Cinco o seis cucharaditas De leche Integrando Recuerden que voy a desarrollar Un punto de tela Antes de añadir Mi mantequilla Ahorita van a ver Lo que sucede O ha bañado La materia grasa Igual puede ser Aceite De coco Que tiene una textura Similar O puede ser También Una Puede ser También Una materia grasa De origen vegetal La manteca inca Es una grasa De origen vegetal Puede ser Margarina También es vegetal Conconan las mil maravillas Si se dan cuenta Mi masa sigue Y sigue absorbiendo líquido Voy a cambiar el método De trabajo Esto va a ayudar Al desarrollo De la masa Recuerden ir recogiendo Lo que tenemos En la mesa Aquí Vamos Vamos a ver Un poquito de velocidad Estoy intentando Llevarme la light Para poder Sacar al mismo tiempo La que tengo En batidora Y la que yo tengo Voy a subir Otro poquitín más A mi batidora Ya podemos ver Como se está integrando Todo baila aquí En la mesa Y aquí voy a usar Los blocos Para hacerlo Un poquito más rápido Y aquí voy a usar La misma historia Calo La rojo Como lo que hagan Poco a poco La masa La masa se vuelve Más dócil Más lisa Más Eterciotelada Esto Debido a que empezamos Ya A desarrollar El gluten El gluten La masa Poco a poco Se va a volver Elástico Recuerden Recuerden Recoger Siempre Lo que tenemos En lateral Un plástico Hola Karen La leche Yo la tenía Le di un golpe De 14 segundos En hito Luego uno de 4 Le pongo por ahí De los 30 grados 32 como máximo Aproximadamente Tiene que estar Arribita de tibia El líquido No puede estar Tan caliente O vas a matar La levadura Entonces debe tener Esa estructura Se puede hacer Leche en polvo Y claro Te va a hacer Tu leche normal Comunicamente Karen Puedes hacerlo Con una temperatura Incluso fría Solo va a tardar Más en levantar El baño Ese es el único detalle Mientras está frío Va a beber Un poquito más Lo hacen Poder inflar Tu pan ¿Cómo sabemos Que nuestro pan Ya está hecho? Bueno Lo estamos haciendo Aquí en vivo De hecho Esta clase La vamos a dividir En dos partes Para que vean Todo el proceso O el trabajo De la masa Me lo estoy llevando Relajado Porque quiero que vean Como va evolucionando La masa No se si alcanzan A mostrar Que la masa Ya empieza a ser Más aterciopelada Más lisa De hecho Es muy importante ¿Cómo saber las capacidades De líquido? Fácil Tiene que estar Suave Como esta parte De mi mano Y cuando yo ponga La masa En la mesa No se debe desparramar Debe mantener formado Entonces Vamos a Ir Cuidando Y trabajando Nuestra masa ¿Por qué yo no pongo La materia grasa Desde el arranque? En base A lo que yo he estado Aprendiendo En base A mi experiencia Personal Les puedo decir Que Tiene mejor textura Cuando añadimos Al final La materia grasa Gaby No De hecho No Hay dos tipos De masa O la masa La dividimos En dos familias La dividimos En Masas enriquecidas Y masas blancas Esta está Enriquecida Le metimos huevo Le metimos mantequilla Le metimos leche Para que tenga mejores notas De nuestro sabor Pero ustedes En caso Si quieren Eliminen La leche Eliminen El huevo Eliminen La mantequilla Nada más Van a aumentar Un poquito La cantidad De líquido No pasa nada Puede ser Tura agua No hay ningún problema Es más Si ustedes Quisieran Pueden hacer Una infusión No sé Un té verde Un té matcha Oleo Y lo mezclan Con esto Y les queda Pero no La leche en polvo Es únicamente Para darle Más estructura De sabor Nada más Para esto Quiero que noten Como se despega La masa De la mesa De hecho Si se alcanza A notar Aquí Si podemos Buscar un acercamiento Vamos a notar Aquí Que Nuestra masita Ahí empieza A tener Burbujas De aire Creo que Si se alcanza A notar Esto Ya es Trabajo De nuestra De nuestra Levadura Y lo que estamos Nosotros Trabajando Nos ayuda A darle Mayor Estructura A nuestro pan Entonces Voy a seguir Trabajando Lo que voy a hacer En aproximadamente Medio minuto Añadir La materia Grasa Hasta aquí Alguien tiene Una duda En cuanto Trabaja La masa Lo abrimos Es suave Alcanzamos A notar Regresa Esta elástica Vamos a añadir Entonces La materia Grasa Para rematar Para todos En casita Se puede hacer Con Levadura Con levadura Seca Si siempre Va a ser A la mitad Si nosotros En la receta Marca 20 gramos De levadura Fresca Ocupen 10 de la seca Así de fácil Le acabo de meter La materia Grasa Como pudieron Observar Estoy ocupando Mantequilla Sin sal Ustedes Pueden Ocupar Mantequillas Especiadas Si quieren Si ustedes Quisieran Darle Personalidad A este pan Pueden tomar Un poquito De cebollita Ajo Picado Finamente Lo ponen En un sartencito Un sarten frío La cebolla Del ajo Aceite Temperatura Bien bajita Unos 16 20 minutos Que enfríe Y se lo añadimos Mantequilla El aceite La cebollita Del ajo Especias Orégano Quizás Un poquito De carlamomo O de clavo Pimientita Y con esto Van a tener Un pan Buenísimo Van a hacer Panes de mezcla O un pan Especiado Un poquito Romero Mari te voy a hacer Bien honesto Pero Esto creo que ya Científicamente Se supone Que no hay diferencia Pero honestamente Yo si veo una diferencia Siento que La levadura fresca Levanta más rápido Pero se supone Que trabaja igual Entonces Quizás sea algo psicológico No te lo podría decir Siento cierta Porque yo lo noto O sea Yo noto Que con la levadura fresca Levanta más rápido Pero científicamente Hablando Hablando del laboratorio Se comprobó Que es lo mismo Entonces Creo que es más psicológico Ahora bien Mari Lo pusimos Desde que estaba La harina Al inicio O al arranque Metimos todo Excepto El huevo Que fue la segunda parte Después de poner Un poquito de leche Puse mi huevo Y ahorita Lo que estamos dejando Al final Fue la mantequilla Integrada con la sal Porque la sal Es un retardante O madurador Muchos piensan Que la levadura muere Con la Con la adición De la sal No es cierto No se muere Simple y llanamente Lo que va a hacer Es retardar el producto Como sabemos Como saber Que es cierta Esta parte Sencillo Si la levadura Mudería con la sal No existirían Los panes salados Así de fácil Entonces Ya quiero que veamos Aquí como está La masa De la batidora Y lo que hice Fue añadir nuevamente Mantequilla con la sal Y vamos nuevamente A continuar trabajando Si se dan cuenta Ya está despegándose De los laterales De nuestro tazóncito Ahora sí Vamos a darle Un poquito más De punch Para Poder Trabajar Voy a quitar Lo que no necesito Para que no me estorbe Vamos a terminar De trabajar Lo estamos haciendo Lento Para que ustedes Vayan viendo La evolución De la masa Pero este producto Con el paso del tiempo Ustedes tardarán Empezando quizás Con media hora De trabajo Posteriormente Van a ser Veinte puntos Luego quince Luego diez Va a ir variando Conforme aprendamos A trabajar la masa Ya es relativo Nuestra masa Ya casi está Nada más Estoy esperando La debatidora Es una masa suave Quiero que la veamos Yo acá en sí Puedes ponerle Cebolla caramelizada Le puedes poner Apito Champiñones Es más Si ustedes quieren Le pueden poner Queso parmesano A la mezcla O queso parmesano Que sea muy bueno Un gouda Si quieren un pan De mesa Para acompañar Algún plato O algo similar Pueden poner Ponemos cocino Cebolla y ajo Picado al cocino Finamente Y lo mezclamos Con esto Y van a tener Un pan Con especias Un pan cárnico Sin ningún tipo De problema Ok Vamos a tener Nuestra masa Y eso es lo que Vamos a buscar No se como ponerlo Punto de tela O punto de membrana Esto es lo que yo quiero En mi pan Porque Esto es como un globo Esto mientras usted Elástico Va a retener El gas carbónico Lo que va a hacer Que mi masa Tenga Una buena estructura Con suficiente pan Suficiente aire Perdón Y retenga Unos bonitos alveolos Los alveolos Son los auteritos Que tienen La parte interna Nuestra pan Esto Ya quedó Quiero que veamos Como rebota Suave Es como esta parte De mi mano Suave La tomamos Regresa Pero mantiene la forma Ustedes se van a limpiar La manita Harinita Como si estuviéramos Lavándonos las manos Recuerden hacer esto En un goto de basura O cerca de un bowl Donde lo vamos a tirar Porque Porque estos Son residuales Esto si los vamos a lavar Las manos Así tal cual Como estoy yo A la tarja Van a tapar Su tarja Eviten eso Vamos a Lavarnos las manos Por así decirlo Marisa Los mejorantes No son otra cosa Que metromoléculas De almidones Ayuda A que Imple más rápido El pan A que absorba Mayor cantidad de líquido Y más tiempo Se mantenga suave Yo siempre he dicho Los adicinos Los ayudan a mejorar Algunos procesos Pero no tenemos Que depender de ellos Yo no dependo Yo uso mejorantes Pero cual es el secreto Alquímico de esto La hidratación De la masa Mientras ustedes Hidratan perfectamente Su masa Y le den un correcto Trabajo de reposo Y leudado Van a obtener Un mejor pan Yo en el trabajo Generalmente Doy de 2 a 3 Experimentaciones Pero esto es Cuando tenemos tiempo Cuando estamos en un obrador O sea que es una panadería Cuando trabajamos así Si lo hacemos Sin embargo Nosotros en casa No tenemos De ese tiempo O para venta A veces no nos da el tiempo Pueden hacer Una sola Fermentación Les va a ayudar Sin ningún problema O pueden hacer dos La primera Fermentación Es que duplique el pan Cosa de Aproximadamente Una hora y cuarto Imaginen que ya pasó La hora y cuarto Conchamos Damos formato Y dejamos que vuelva A despejar volumen Estos 45 minutos Y al horno Así es como vamos a irlo trabajando Para añadir el saborizante Al pan Una vez que ya está hecho así Una vez que ya quedó así Ahí se lo ponemos Voy a limpiar mi mojita En lo que termina En lo que termina de estabilizar Mi masa Integrada Ok Estamos limpiando Siempre a tener un bolsito Algo donde vamos a ir Vamos a irnos limpiando Donde vamos a ir dejando Los excedentes Hay que limpiar Hay que limpiar igual Nuestra raspita Recuerden que Hoy estamos enriqueciendo la masa del pan blanco Y ustedes pueden eliminarle Todos los ingredientes Huevo, mantequilla Leche La pueden hacer únicamente de agua Solo aumenten la cantidad de hidratación Que les queda así Vamos a ver Vamos a ver cómo va esta niña Y ahí está Ya está la pequeña Vamos a secar Ya tenemos Nuestro producto Voy a terminar de refinarla Estas masas Siempre Las integrales Siempre van a tomar Más líquido que estas Debemos tenerlo en consideración ¿Vale? Voy a terminar de refinar Mi masita Igual Está lista Ya está lista también Ya está preparada Ok Esta también Suave Vamos a ver el punto de tela De membrana Vamos a ir estirando Esta es un poquito más chiclosona Por lo mismo que absorbió Mayor cantidad de líquido ¿Ya vimos? Igual Otro punto de tela Ya están los dos Ya están listas Mis dos masas Ya quedaron Ya están preparadas Ya están listas Ya quedaron las dos Vamos a tomar un poquitín de harina Me voy a poner un poquitín de harina En las manos Voy a poner un poquitín de harina En la mesa Voy a proceder a hacer algo Que se llama boulet El boulet no es otra cosa Que boulear O hacer una bola De ahí lo de boulet Vamos a bouler Vamos a hacer un boulet Un bouleado No mucha harina Nada más lo suficiente Para poder trabajar Noe Generalmente De estas De 250 gramos de harina Deben salir aproximadamente Entre 12 a 14 piezas Dependiendo de la cantidad De líquido Que le pongas a tu masa Entonces pues te digo La media es 12 a 14 Esa es más o menos La media Hablando por ejemplo De piezas Como tipo bollos Como hablando por ejemplo De Conchas Por ejemplo Para sacar panes de caja Depende mucho Del tamaño de tu molde Ya en las tiendas De materias primas Te van a decir Es para 250 gramos Para 400 gramos Ahí variaría Ahí tendrías que pesar Tu masa Y en base a ello Ya tu Dictaminarías Cuanto vas a hacer De cada uno de ellos Aquí lo que estoy haciendo Hay diferentes maneras De hacerlo Lo que podemos hacer Nosotros Es utilizar El filo De nuestras manos Como si fueran Unas cuchillas Y hacemos esto ¿Vale? ¿Para qué? Para que se empiece A tensar De forma superficial Vamos a ir tensando Para que se haga Una especie De torbellino abajo Mientras en la parte superior Se tensa ¿Vale? Más a uno Más a dos Ya están mis dos masitas Las dos ya están Si alcanzamos a notar Como rebota De eso se trata ¿Sale? Eso es lo que tenemos que hacer Mis dos masitas Ya están ¿Qué vamos a hacer? Sencillo Voy a preparar Los moldecitos Para trabajar Reitero Vamos a tener Que hacer un break Aquí Esta masa La estamos haciendo En vivo Vamos a dejar Que infle El día de hoy Voy a dar Dos fermentaciones La primera La voy a hacer Únicamente De Veinte minutos Voy a dejarlos Les vamos a poner Un trapito encima Un trapito húmedo Y que infle Unos veinte minutitos Ya pasados Esos veinte minutos Vamos a proceder Con el formateado Voy a ocupar Este molde Es un molde Y estos Pequeñitos Solamente hay harina En ellos Voy a poner Perdón Mantequilla Mantequilla Hay mantequilla Les voy a poner Harinita Y vamos a trabajar Claro Si lo que hemos hecho Anteriormente Sin ningún problema Podemos hacer La masa Por ejemplo Imaginen que la hago Sin nada de levadura Les debe quedar igual Excepto las burbujitas De aire Lo vamos a hacer Un día antes Y al día siguiente Le ponemos la levadura Trabajamos Va a inflar De la misma manera Va a hacer exactamente Lo mismo Ustedes pueden Preparar masas Con antelación Pueden mantenerlas Refrigeradas Sin ningún problema Para utilizarlas Posteriormente No pasa nada No hay ningún problema En ese sentido Vamos a ir trabajando Vamos a ir trabajando Vamos a ir poniendo Harinita Recordemos que cuando Se le pone Mantequilla y harina Se dice que estamos Forrando Cuando ponemos Mantequilla y azúcar Refinada Se dice que estamos Encamisando Entonces vamos a ponerle Bien bonito Vamos a ponerle Este lado Retiren el excedente De harina Tampoco es bueno Que tenga tanta harina En molde Solo lo esencial Lo suficiente Que no tenga tanta Aparte de estos De panes de caja Les voy a enseñar Otro formatito Voy a enseñarles A trenzar De una vez El día de hoy Para que lo tengan Como otro Como otro formato extra Voy a tomar ahorita Un tapetito de silicona Y una Charolita pequeña Y ahí voy a hacer El trenzado Imaginemos que esto Ya pasó Los 20 minutos De Leudado Se le dice Imaginemos ya pasaron Sus 20 minutitos Ya voy a empezar A formatear Cuando no dejemos Que tenga Dos fermentaciones Se dice que es Un formateado directo Significa que Solo va a ser Una fermentación Y va a ser directo Vamos a ponerlo Y boom A trabajarlo Así es como Generalmente Nosotros lo vamos A trabajar Reitero Dependiendo de su pan De su molde Perdón Es la manera en que Perdón La cantidad en que Nosotros vamos a trabajar Hay moldes de 200 gramos 300 400 500 Ya Depende de cada uno De los otros Vamos a hacer Vamos a hacer Imaginemos que ya infló Ya pasaron 20 minutos Media hora Ya está Enfladito Una recomendación Cuando ustedes quieran Que acelere su pan Ahorita hace calor Horrible Si tenemos un cuarto Muy caliente En casa Si tenemos un coche Y lo dejamos estacionado En un lugar bajo el sol Pónganle un bolsito Lo metafilan Y dejan que infle Al cabo de unos 20 minutos Media hora Ya podemos trabajarlo Ya pasaron 20 minutos Media hora Imaginemos Le vamos a retirar El exceso de gas carbónico El exceso de aire Vale Es lo que vamos a hacer Entonces Que formatos Vamos a hacer de una vez Sencillo Voy a tomar una parte De mi masa Yo creo que Una tercera parte Nada más Voy a intentar Calcular Unas Terceras partes Que sea más o menos El mismo peso Aproximadamente Voy a quitar un poquito más aquí Voy a empezarlo Si ustedes quieren En casa Yo no lo voy a empezar Nada más voy a calcular El tamaño Vamos a hacer Otro pequeño boleado Otro pequeño boulet Como la masa Voy a tomar Como las esquinas Si quieren verlo así Voy a enrollar Así Voy a proceder Al boleado Al boulet Voy a generar Cierta tensión Superficial En mi masa Lo mismo Misma historia Tengo una masita Un poquito de harinita extra Vamos a irla Envolviendo Lo subiendo sobre Nuevamente Vamos a bolear Ustedes se preguntan ¿Cómo se bolea? Fácil Un poquito de harina Insisto Voy enrollando Como si estuviera Envolviendo Un sobrecito Y voy a hacer Una garrita O una casita Si tienen la mano Muy grande Como en mi caso La pieza es pequeña Van a tener que hacer Esto Esto Mi mano es Algo grande Para hacer la garrita La garrita es hacer esto Y que quede la masa Pero no puedo Prensarla bien Porque Vamos a Vamos a jugarla No la vamos a trabajar Entonces voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a presionar Voy a dejar aquí Estos deditos Lo que estoy haciendo Es generar una presión Con la palma Y estoy girando No se si alcanzamos a ver Es hacer esto Entonces lo que estoy haciendo Si no Eso hacemos La guardamos Y ya se refrigera Y el pero sin levadura El día que la vayas a hacer Le pones la levadura Trabajas 5 o 10 minutitos Y eso es todo Ya la preparas Formato Y a hornear Ok Ya quedó Ya vimos Así es como la vamos a ir trabajando Esta es la manera en que nosotros Vamos a ir estabilizando Nuestro producto Ahora bien Que podemos hacer O como lo vamos a hacer Falso Vamos a empezar con Con este formatito Un formato muy básico Ya que lo tenemos aquí Un poquito de harinita Voy a hacer simple y llanamente Esto Se pueden ayudar con un rodillito Si quieren Si pueden trabajarlo Si es más suave Simple y llanamente Aquí la vamos a utilizar Y voy a proceder A hacer lo siguiente Igual lo pueden hacer Con un rodillito Estiramos un poquito Y la vamos a enrollar Sobre nosotros mismos Sobre sí misma Y la vamos a poner En nuestro molde Voy a ocupar Este 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 Esta más grande Nos hicieramos Unos rollitos Este tipo De formato Son colchones Igual también Podrían poner La pelotita Si quieren Igual es Válido Se puede hacer Sin ningún problema Pero a mí me gusta Pensarnos No sé Es una 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 situación Que ya traigo Que yo aprendí Cuando hacíamos Pan Hokkaido Es un pan japonés Entonces Lo ponemos Y vamos enrollando Sobre Sí misma Misma historia Lo ponemos Bien bonito Para mi tercera Masita Es mi historia Estiro Y voy a empezar A ir Enrollando Sobre sí misma Que nos queda Como una almohadilla Ok Tenemos una Vamos a hacer otra Con Masa de pan integral Un poquito más de masa Igual Siempre recuerden Que hay que bolear Hay que generar Tensión superficial Antes de ponerlo En nuestros Mabrecitos Antes de disponernos Un poquito más De masa Nada más Ya con esto Es más que suficiente Igual Tensamos Tensión superficial Boleamos Aquí si da El tamaño De la masa Para mi mano Queda liso Nuevamente Poquitín de harina Vamos a estirar Un poquito Lo que hacemos En el boleado Si se preguntarán Por qué boleo Y luego lo deshago El boleo Es para generar Tensión superficial Si yo no genero La tensión superficial Va a quedar todo raro Entonces debemos Generar tensión Voy a estirar Un poquito Mi masita Vamos a buscar Que sea un tamaño Similar Al molde Y aquí también Lo voy a estirar El grosor Puede ser De unos Dos milímetros Y medio Tres milímetros No pasa nada No tiene que ser Ni muy grueso Ni muy delgado Y voy a empezar A enrollar Como si fuera Un taquito Y presiono Esto lo denominamos Bataje Meto las puntas Como pudiera observar Levanto Tomo mi molde Lo introduzco Y presiono Para que abarque Todo mi moldecito ¿Lo vimos? Perfecto Ya tengo otro No es simple Y llanamente Aumenta las cantidades De todo Si triplicas De receta Triplicas todo Para que tengas La misma cantidad La misma estructura Y el mismo parámetro De trabajo No hay ningún problema En ese sentido Vamos a hacerlo Tipo colchones ¿Les parece? Vamos a tomar Bueno, que esa ya la hicimos Tipo colchoncitos ¿No? Esa ya Ya la tenemos Ya tenemos dos Vamos a trabajar Con esto Yo creo Esto está bien Voy a calcular ¿Vale? Esto está perfecto Esto está bien ¿Qué voy a hacer Con esta masita? Fácil Voy a sacar Intentar sacar Tres piezas Nuevamente Más o menos El mismo tamañito Le falta un poquito más Vamos nuevamente A tensar Superficialmente Esta sí está Súper Súper Pepeñita Está bien Vamos a ir trabajando Está igual Hasta aquí ¿Alguien tiene alguna dudita De lo que estamos haciendo? Aumenten Goleamos Siempre vamos a tener Un poquito de harina Solo es nada más Para poder trabajar No lo estoy echando Así ¿Vale? Un poquitín Nada más de harinita Y empezamos a estirarlo Como estuviéramos Haciendo más Unos bastoncitos Unos bastonetes Vamos a hacerlo Conforme voy estirando Voy abriendo mis dedos Esto para Poder Tener un poquito De mayor Estuviéramos Vamos a buscar Que las tres piezas Estén Al mismo tamaño Alguien Alguna dudita En casita En este momento Algo Esto lo voy a hacer pequeño Porque quiero que entre En este molde Ustedes los pueden hacer Tan grandes Como ustedes quieran Eso ya es A gusto Y criterio De cada uno En casa Vale Lo voy a hacer Voy a juntar Tres plaquitas acá Vamos a presionar Y si alguna vez Alguien se ha trenzado El cabello Le han trenzado El cabello A alguien Funciona De la misma manera Exactamente lo mismo Pueden hacer Trenzas dobles Triples Cuádruples Lo que ustedes quieran Vamos a poner Vamos a empezar a ir Pensando Como si se tratase El cabellito Elisa Si pueden Hacerlo En un molde Grande Tendrían que Ustedes que checar De que capacidad Es el molde El que yo estoy Utilizando Es únicamente Para 135 Gramos De masa Lo que les estoy Porque los dividí Simple y llanamente Les estoy enseñando Formatos Este es un pan Tradicional O pan inglés De caja Esto es tipo Colchones Y ahora Esta es una trenza Ustedes la pueden poner Así como había mencionado Yo hace un rato Sobre Una 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 Charolita Con tapete de silicona Pero el día de hoy Yo la quiero meter Aquí adentro Para que me de un formatito Más bonito A la hora que infle Y se vea Más padre Entonces aquí tengo Tres formatos ya De panes De caja Aquí lo que vamos a hacer Es simplemente Dejar que nuestro pan infle Que el pan esté leudando Que el pan empiece a coger Muchísima mayor estructura Eso es lo que vamos a hacer Con estos panes Mi recomendación Pónganos en un lugar Donde haya un poquito de calor Nos va a ayudar A que infle más rápido Aquí lo vamos a dejar Aproximadamente Unos 40 minutos Para que empiece a inflar Quizás media hora Por lo mismo De que estamos En un lugar bastante cálido Y con eso trabajaríamos Ustedes igual De ahí otros Vamos a ver Otro método Más Otro formato Más Para que ustedes puedan Hacer en casita De hecho De esta De esta masa Podrían sacar Unas tachas Si ustedes quieren No hay ningún problema Recuerden siempre A tensar la masa Siempre se tensa Voy a poner un poquito De la dinta Esto es para que No se me adhiera A la masa Vamos a estirar Vamos a ir a estirarla Igual podrían sacar Una focaccia De ahí también Si hiciéramos El baño alcalino Podríamos hacer También Unos bagels Sin problemas Unos bagelsitos Tenemos nuestra Masita Ya estirada Voy a estirarla Un poquito más Ya tenemos nuestra Masita ya estirada Que voy a hacer Uno va a ser Hacia arriba Y el otro Hacia abajo Voy a ir girando Voy a hacer esto Ya que lo tengo Solito se envuelve En el aire Uno arriba Uno por abajo Y estas amiguitas Las denominamos Coronas ¿Sale? Y dejamos que nuestras Coronitas Empiecen a Inflar Pues estos son los formatos Estamos viendo Aparte del tradicional Tenemos Dos Tenemos tres formatillos Más que podemos hacer Que podemos hacer Con este pan Si quisiéramos Bollos campesinos Esos bollitos Los rellenamos Con jamón y queso Por ejemplo Muy famosos Boleamos Siempre se bolea Siempre boleamos Yo lo hago generalmente Así Pero pueden ayudarse Con el rodillo Lo vamos a estirar Como si se tratase De una Tortilla Muy corriente Bueno Obviamente Sin tortilladora Ni a mano Sería como El rodillito Imaginando Aquí ponemos El relleno Que dentro Tomamos las esquinas Y lo vamos a envolver Lo vamos a sellar Vamos a sellar aquí Giramos Nuevamente Boleamos Le ponemos Huevito Y le ponemos Ajonjolí Para que empiece A trabajar El lista de cual Perdón Y ya podríamos hacerlo Pues son los formatitos Que podemos hacer Con los que podemos Trabajar Con los que podemos Rellenando Con los que podemos Ir estabilizando Nuestras estructuras Nosotros vamos a Tener que hacer Un break En cuanto al video Porque necesitamos Que empiece a inflar Entonces Si es medio A unos 40 minutos Que es un tiempo amplio Para esperar A que infle Vamos a dejarlo Un rato En cuanto esté Pues ya regresaremos Ya para Para empezar a hacer El proceso Para que empiece A trabajar Para que la masa Ya esté preparada Ya esté lista Ustedes si quieren En este punto igual Imaginando que ya está La masa Ya tuvo su primera Fermentación Pueden ponerle nueces Pueden ponerle pasas Pueden ponerle Linaza Pueden ponerle avena Pueden ponerle trigo Pueden ponerle Polenta Si quieren Le pueden poner Sémola Lo que ustedes quieran Y va a cambiar muchísimo La estructura de su pan Ya tenemos Cinco formatos Para trabajar Una misma masa Pueden hacerlo Como ustedes quieran Lo que hice yo Al inicio La masa Que dividí en tres Misma historia Si quieren que esté relleno Se lo pone aquí adentro Queso O jamón Y lo envolvemos Como un taquito Y lo ponemos Como nosotros Lo pusimos acá Reitero Lo que quiero Es que tenga Formato De colchoncitos Aquí tenemos Otro formato Que es una trenza Y nuestro tradicional Pan de cajita Aquí lo vamos a ir trabajando A gusto A criterio Ya tenemos también Nuestro formato Que es una Nosotros lo denominamos Rosca Y lo que habíamos mencionado De rellenar Nuestros bollitos Campesinos Es la manera En que vamos a estar trabajando Las masas todavía Siguen inflando Siguen trabajando Entonces hasta aquí Quedaría esta primera parte Aquí quiero que vean Todavía está suave Todavía está Elástica Está trabajable La levadura Sigue trabajando Entonces hasta aquí Vamos a dejar por el momento Vamos a dejar que infle Únicamente un lugar cálido Un lugar donde empiece A tomar suficiente temperatura Y podamos trabajarlo Entonces nos veríamos Más tarde Dependiendo del tiempo Que vaya tardando Para que ya subamos La última parte Que sería únicamente Meter a hornear Sacar Desmoldar Y eso sería todo Lo que tenemos que buscar Y trabajar también Para poder estabilizar Les recuerdo también Si está Estamos en el mes de promoción Y a 60 pesos la clase Para todos aquellos Que quieran saberlo Recuerden que a la una Tenemos una clase De panqués Entonces por ahí A lo mejor Tardamos un poquito más En reconectarnos Pero al rato Subimos ya La información Insisto Tenemos los que se van a quedar Para panqués Nos estaremos viendo En un ratillo más Y esto pues que infle Igual El tiempo también es relativo Depende de la temperatura Que exista En el lugar donde ustedes Estén viviendo Donde estén trabajando Si es muy cálido A lo mejor Hace media hora Pero si hace un poquito De frío Igual tarda una hora y cuarto Es un poquito relativo Mi recomendación Es que no forcen su masa Déjenla que solita Empiece a inflar Porque mientras más tiempo Le demos nosotros Que solita trabaje El alveolo va a ser más bonito Y el pan va a salir Muchísimo más suave En cambio Si yo digo Ay ya infló un poquito Ya vamos al horno ¿Qué va a pasar? El pan sale amarrado El pan no desarrolla como debe Y tiende a quedar pesado Y lo que buscamos Es que esté lo más suave Que esté lo más aireado Lo más esponjoso posible Eso es lo que nosotros Tenemos que cuidar Cuando hacemos este tipo de producciones Entonces vamos a dejar un ratillo Vamos a dejar que empiece a trabajar Y nos estaríamos viendo Más tarde Para continuar con el proceso Vamos a dejar que infle Apenas está inflando Pero ahí va nuestro producto Cuando ya llegue A una altura Más o menos al borde De esto Es cuando nosotros Vamos a proceder a hornear Pero como todavía nos falta Pues entonces Vamos a dejar un ratito Importante Vamos a tomar En el caso de estos amiguitos Vamos a tomar un pañito Limpio Lo vamos a mojar Lo vamos a exprimir Que esté húmedo Únicamente Las voy a tapar Si no tenemos eso Podemos hacer lo siguiente Vamos a tomar Uno de estos ¿Cómo se llaman estos? Dispersadores De agua atomizadores Estos atomizadores Nuevos Les ponemos agüita de garrafón Y vamos a Irle poniendo agüita Cada 7, 8 minutos Cada 10 O cada que lo Esté requiriendo No lo vayan a dejar Porque si esto Se reseca en la parte Superficial Cuando nosotros Estemos horneando Se va a fragmentar Se va a romper Por todos lados Se va a grilletar Entonces lo recomendable Es que vayamos poniéndole Cada que podamos Un poquito de agüita Para que se mantenga Hidratado Y pueda seguir inflando Nuestro pan Y nos dé buena solitud ¿Vale? Pues entonces Lo vamos a dejar aquí Vamos a vernos Más adelante Vamos a esperar A que termine de inflar Y continuaremos Con el proceso De horneado De nuestro producto Por el momento Vamos a dejarnos aquí Y continuamos más tarde Y continuaremos con el resto Del proceso Ya que nuestra masa Ha inculado Pues bueno Sería por el momento esto Y nos veremos más tarde Gracias Buenas tardes